Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días es mi objetivo. Todos los días voy a leer un libro y compartir contigo los conocimientos adquiridos. Por dos razones. Número uno, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y número dos, quiero inspirar a millones de personas en el mundo. Así que si me ves todos los días rompiendo récord Guinness, haciendo la lectura de un libro por día, seguro tú también puedes hacer cosas extraordinarias. Hoy te voy a hablar de Escuela de Negocios, un fabuloso libro más de Robert Kiyosaki. Ya saben que estoy leyendo exclusivamente libros de Robert Kiyosaki, ya que es muy popular. Prepárense porque les voy a enseñar este libro que se llama Escuela de Negocios. Habla exclusivamente del tema del mercadeo en red y la opinión de Robert Kiyosaki. ¿A quién le gusta el mercadeo en red o quién hace mercadeo en red? Personalmente les debo decir, yo no hago mercadeo en red para quien me quiera preguntar. ¿Y en cuál multinivel estás tú? ¿En cuál red estás tú? No hago eso porque tengo muchísimos negocios que no son de esta índole, sin embargo me hacen producir grandes ganancias. Pero sé que hay mucha gente en el mundo, muchísima gente en el mundo que está en mercadeo en red, en multinivel, en network marketing, como prefieras llamarle. Levántame la mano y déjame el hashtag Escuela de Negocios si tú estás en mercadeo en red o si quieres aprender los grandes secretos que son benéficos para ti gracias a estar en una red de mercadeo. Bueno, como siempre te invito a que compartas la transmisión, vamos a estar dándote el reporte mil dólares, cómo vender mil dólares diarios o mil dólares en 24 horas si compartes esta transmisión. Mil dólares diarios si compartes esta transmisión. Empecemos entonces con este libro Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki. Desde el mercadeo en red, desde la opinión del gran autor, célebre autor Robert Kiyosaki. Hay algo muy importante, las muchísimas personas que critican al mercadeo en red, por ejemplo, los grandes académicos que tienen sus profesiones y todas estas situaciones. Hay un comentario con el cual inicia Robert Kiyosaki y dice, en la escuela te enseñan a abrir ranas. Y en la vida no se gana dinero abriendo ranas, es algo que tienes que tener muy claro. Tú vas a la escuela a tener una educación formal, tuviste un gran resultado académico, te graduaste con todas las palabritas y todos los titulitos. Y en la escuela te enseñaron a abrir ranas. Y resulta que cuando llegas al mundo real, te das cuenta que no te pagan por abrir ranas, no ganas dinero por abrir ranas. Y si no aprendes nuevas habilidades, sabes que te pudiste haber graduado con muchos titulitos, pero los bancos son los que te van a abrir a ti como si fueras una rana con todas las deudas. Sin importar cuántos títulos hayas tenido, porque la vida real es muy distinta a la vida académica. Los negocios reales son muy distintos a los negocios que vas a ver en los papelitos, ¿sí? Así que, si quieres ser rico, necesitas ser dueño de negocios o inversionista. Esto es extremadamente claro. Yo siempre recuerdo esta frase mediante un... Más bien, yo siempre recuerdo este concepto mediante una frase que es... Si tú quieres tener un auto de 1.5 millones de dólares, no puedes ser empleado. Solo puedes ser dueño de negocios. Gracias chicos por compartir la transmisión. Solo puedes ser dueño de negocios. No hay manera que como empleado alcances resultados financieros positivos. ¿Qué necesitamos entonces saber? Si quieres ser rico, necesitas ser dueño de negocios y no un empleado. Estudiando como empleado, más bien... Sí, trabajando como un empleado, existen cero posibilidades de que hagas dinero en grande. Gracias chicos por compartir la transmisión. Cero posibilidades de que hagas negocios en grande. No hay manera. No hay manera. ¿Cuánto puedes ganar? 3.000, 5.000, 10.000 dólares. De ahí no vas a pasar como un empleado. Y eso no es una gran cantidad de dinero. Las personas más ricas del mundo construyen redes. Las demás son entrenadas para buscar un empleo. ¿Quiénes construyeron redes? Bill Gates construyó una red de computadoras. Thomas Edison construyó la red de energía eléctrica en el mundo. No necesariamente él, pero descubrieron que el uso de redes, de expandirse mundialmente, les permite generar más ingresos. Los Beatles hicieron redes al hacerse famosos en el mundo. Rockefeller, dentro de muchos otros. Las personas que más se enriquecieron, hicieron redes. Entiende entonces que tú, como una sola persona, como centro del universo, que algunas personas académicas se consideran a sí mismas, el centro del universo, rapidito te vas a dar cuenta que no eres tú cuando lleguen los de la tarjeta de crédito. Rapidito te vas a dar cuenta que no eres tú el centro del universo cuando te metas en problemas financieros por no construir negocios, por no disciplinarte a trabajar de la manera adecuada. Los ricos se hacen ricos entonces porque construyen redes. Incluso, algunos dicen, ¿por qué los ricos hacen más ricos? Porque incluso hacen redes de ricos. Las personas con dinero están juntas en barrios con dinero. Y las personas sin dinero están juntos en barrios sin dinero. ¿Qué necesitamos? Personalmente, ¿qué es lo que te digo? Todo el tiempo estoy buscando dónde están las personas que tienen dinero. ¿Dónde están las personas? Para que con ellas quiero hacer negocios. ¿De qué me sirve tener millones de personas que quieran mis productos, pero que no puedan pagarlo? ¿Sí? Dice Felipe, prefiere estar aquí mirándome que estar allá afuera malgazando el tiempo. Fabuloso, Felipe, un abrazo. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Sigamos viendo entonces, ¿qué más dice Robert Kiyosaki? Un negocio en mercadeo en red es verdaderamente la escuela de negocios para las personas normales. Según Robert Kiyosaki en este libro. Es literalmente una escuela de negocios para personas normales, para quienes no nacieron billonarios, millonarios, ni nada por el estilo. Un negocio en mercadeo en red es un modelo nuevo y revolucionario para construir riqueza. Realmente no es tan nuevo, ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, es algo totalmente distinto a un empleo, por ejemplo. El mercadeo en red es una oportunidad democrática de enriquecerse. No podemos negar que hay millones de personas en el mundo que están en mercadeo en red. No podemos negar que hay miles de personas que se han enriquecido tremendamente en el mercadeo en red y otros que no. ¿Cómo saber entonces si es una buena oportunidad o no? Depende de qué tan capaz seas, es la respuesta. Podrías haber tenido muchas situaciones positivas en tu vida. Tal vez fuiste el corredor número uno de tu universidad o tuviste las mejores clases. Fuiste de prácticas a los Estados Unidos. Pero si no logras que tu negocio despegue, significa que tienes una incapacidad en el tema de los negocios. Lo siento, en el tema de los negocios es donde gana quien es más capaz. Es donde gana quien resiste más. Es donde gana quien trabaja más. Es donde gana quien implementa mejores sistemas. Es donde gana el que más puede. Así funciona el mercado en red. Y ustedes saben que esa es nuestra filosofía en el Club de la Mente. Si a ti no te sale, te podemos apoyar si estás dispuesto. Si no, eres una persona con cinismo. Dicen, no, no funcionan los negocios. No, no funcionan los negocios en internet. No, no funciona el mercado en red. Entonces no te podemos ayudar. Solo podemos decirte, que tristeza que seas una persona incapaz en el manejo de tus finanzas. En la creación de tus negocios. En los resultados en tu vida. No te podemos apoyar. Pero si estás dispuesto a aprender. Si estás dispuesto a ser una persona humilde y escuchar lo que los demás te están diciendo. Entonces, entonces te podemos apoyar. Y bueno, aquí todos pueden promoverse. Las personas que hacen multinivel. Digan cuál es el mejor, si es de las vitaminas, o las de las cremas, o las de los jabones. Todos son buenos. ¿Sabes por qué? Te voy a dar una frase, otra de las frases crueles que menciona Gabriel Blanco. Y es que las personas incapaces, no importa que estén en el mejor multinivel del mundo. No van a lograrlo. Aunque vendan jabón, papel, galletas, chocolates. No importa que vendan, no van a ser exitosas en un mercado en red. Y las personas capaces, sea lo que sea que estén vendiendo. Van a ser exitosas en el negocio de mercadeo en red. Así funciona. Un mercadeo en red, entonces, es la oportunidad democrática de enriquecerse. Porque cualquier persona puede ingresar sin ningún, sin ningún problema. Aprovechen, chicos, para promocionar sus negocios de mercadeo en red. Un mercadeo en red es la educación de negocios que cambia vidas para muchísimos. Es la escuela de negocios de la vida real, verdaderamente. Y te acabo de poner una frase en el Facebook que va a generar muchísima controversia, seguramente. Lo hice con todo propósito, de hecho. Porque el mercadeo en red es la escuela de negocios de la vida real. Cuando estudiaste, te dijeron unos numeritos, te dijeron unas palabritas. Pero en la vida real, te vas dando cuenta que es totalmente diferente. Que si perdías una clase por dos puntos, tu maestro no te iba a sumar unos dos puntos. No ibas a poder hacer tareas extras. Tampoco ibas a poder descansar los viernes, sábados y domingos. Tampoco ibas a poder ir al cine en las tardes. Tampoco ibas a poder hacerte amigo del profesor en la vida real. Porque no existe ni viernes, sábados y domingos, ni profesor, ni puntos en la vida real. Lo único que existe es cuánto dinero tengo en la cuenta bancaria. Qué tan inteligente soy para utilizar ese dinero. Qué tanto sé ser humilde para utilizar ese dinero de la manera en la que me corresponde. Y qué tanto sé multiplicar este dinero. Esa es la inteligencia de la vida real. Cualquier otra es una inteligencia imaginaria. Porque sólo las cosas que nos sirven en la vida real y podemos utilizar, entonces son inteligencias. Te lo puedo decir, si conoces a un científico que utiliza sus conocimientos para aplicarlos en la vida real, es una persona inteligente. Sin embargo, por el contrario, si conoces a una persona que utiliza muchas palabras, pero no las aplica en la vida real, no es una persona inteligente. Veamos. En estos negocios de mercadería en red, te enseñan a vender y a comunicarte con la gente. Y ¿sabes qué? Es la habilidad número uno del mundo. Aprender a comunicarte con otras personas para que te escuchen, para que te admiren, para que te aprecien, para que quieran estar contigo, para que quieran apoyarte. Porque es la habilidad más importante. Porque yo sólo, como centro del universo, yo sólo, no voy a lograr absolutamente nada. Nada más voy a lograr que todo el mundo quiera estar en contra mía. Pero si aprendo, por el contrario, a comunicarme de una manera adecuada, carismática, alegre, agradable hacia otras personas, lo que voy a conseguir es, precisamente, que estas otras personas quieran apoyarme a conseguir mis sueños. Chicos, muchísimas gracias por compartir. El Club de la Mente tiene sólo un objetivo. Inspirar a millones. Yo podría hacer otra cosa. No tengo por qué sentarme a hacer transmisiones todos los días, ni a leer un libro por día. Mejor podría vender productos, vender servicios, hacer negocios. Tengo 400 mil cosas que hacer, pero lo hago, precisamente, para inspirar a todos ustedes, para que sean leyenda, para que el mundo se entere que se es capaz. Compartan la transmisión, por lo tanto. Un abrazo, chicos. Hay una frase que publicé ahorita con toda intención en Facebook. Estoy seguro que se va a hacer súper controversial. Y quiero que me des tu opinión, a favor, en contra o no opino, no sabe, no responde. ¿Qué hace un doctor, un abogado, un psicólogo tradicionales, si les dicen que se pongan a vender? ¿Qué hace un doctor, un abogado, un psicólogo tradicionales, si les dicen que se pongan a vender? Respuesta. Se ponen a llorar. Respuesta. Se ponen a llorar porque son incapaces de realizar y ejecutar la habilidad más importante que tienen los seres humanos, que es la habilidad de comunicarse de manera carismática y agradable con otras personas. Imagínate qué interesante respuesta la que te acabo de dar. No aprendieron, después de tantos años, a obtener la mayor habilidad más importante que tenemos los seres humanos. La habilidad de comunicarnos con otros seres vivos, porque no somos plomo, cobre, aluminio, plutonio, uranio. Somos personas y las personas nos comunicamos. Si fuéramos plutonio, cobre, aluminio, uranio, manganecio, entonces podríamos, sin necesidad de comunicarnos y como centros del universo, sobrevivir solos, pero así no funciona la sociedad. Necesitamos aprender a comunicarnos. Necesitamos saber cómo llegar a otras personas, hacer que esas personas quieran estar con nosotros, les agrademos, y que por lo tanto nos apoyen a alcanzar nuestros sellos. Chicos, chicas, estamos hablando del libro de Robert Tiyosaki, Escuela de Negocios. Verdaderamente algo muy, muy importante, mercadeo en redes, como tú también puedes. Entrar en esta fabulosa industria. Gracias, chicos, por estar aquí. Compartan la transmisión para ayudarnos a llegar a muchas, muchas más personas en el mundo. Y que todos sepan que el Club de la Mente es el reto por leer mil libros en mil días. El reto estoico más grande de la historia. Chicos, sigamos aprendiendo un poquito más. Voy avanzando en la transmisión. Bueno, ¿qué te enseña el marketing multinivel? Aprender a sobreponerte a tus miedos en vez de dejar que los miedos manejen tu vida. ¿Sí? La mayoría tiene miedo de acercarse a otro ser humano. Y si se acerca, lo hace con una barrera tan horrible. Entonces, aprendamos a que mediante estas habilidades, que para muchas son despreciables, para muchas personas, realmente son las cualidades más admirables y más útiles que tenemos como seres humanos. La comunicación entre otras personas. Veamos entonces. Ni siquiera puedes conseguir novia ni novio si no te pones los pantalones y te pones a vender. Si no aprendes a comunicarte. No se puede. Y esto es una frase que dijo el popular autor Jürgen Klarich, el conferencista hoy en día. Los gerentes de ventas no venden. Ellos enseñan. ¿Sí? Quienes enseñan son quienes no saben hacer. Muchísimas veces en la vida, chicos. Gracias por compartir la transmisión y por aprender más de este libro Robert Kiyosaki, Escuela de Negocios. ¿Qué más aprendes en el marketing multinivel, en el network marketing, en las redes de mercadeo, en el MLM? Aprendes el mejor entrenamiento. La habilidad de dirigir hombres. De verdad te lo puedo decir, desde el principio de los tiempos, esto ha sido tan importante, tan fundamental, que te puede hacer muchísimo dinero. La mayoría de personas que se creen centros del universo, no, verdaderamente no, y nunca pueden dirigirse siquiera a sí mismos. Mucho menos van a poder dirigir a otras personas. En el mercado en red, tú aprendes, primero que nada, a través de romper tus miedos, a dirigirte a ti mismo, a ti misma. Y posteriormente, cuando has aprendido a dirigirte a ti mismo y a ti misma, aprendes a dirigir a otros hombres, a otras personas. Otra de las grandes habilidades que tienen los seres humanos. Porque, como ya te dije, si fuéramos otro tipo de seres, serviría que no fuéramos comunicativos, que fuéramos personas aisladas. Sin embargo, así no funciona el mundo. ¿Qué dice empresaria funcional? Me alegra ver que al final has decidido tocar la industria del network marketing. Me gustaría saber qué es lo que te ha llevado a tocar este tema. Chicos, yo no hago ningún network marketing, importantísimo. Las razones que estamos leyendo libros de Robert Kiyosaki toda la semana. Tiene muchos libros. Y hoy, pues, leímos Escuela de Negocios. ¿Qué más te puedo decir? El mercado en red te muestra cómo trabajar por la riqueza y el ingreso pasivo. Porque después de que tú ya tienes una red tremendamente grande, hay muchas personas que te ayudan a construir tu riqueza. Ya no eres solo tú. Tienes otras personas que ellos también, al estar buscando la construcción de su propia riqueza, te ayudan a ti a construir tu riqueza. Te enseñan a vivir por sueños grandes y no a tener vidas pequeñas y mezquinas. Este es uno de los que más me encanta. Hay muchas personas afuera. Creo, quiero crear mi propia red de mercadeo. ¿Es posible, Alfredo? Bueno, sí es posible. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, hoy en día para ti aún no es posible. Necesitas tener mucha más confianza, mucha más habilidad en los negocios y haber desarrollado muchísimo capital para ello. Quien me pregunta, ¿será que es posible? Es improbable que lo pueda hacer en este momento de su vida. Te enseñan a vivir por sueños grandes. Eso es lo que más me encanta. Porque muchas personas del mundo tradicional, por eso me gusta mucho salir. De hecho, ahora mismo yo vivo en un lugar que es de alta clase social y es bastante cómico observar las personas que son empleados y que así mantienen su estilo de vida de alta clase social. Observo y pienso, wow, de verdad es una vida bastante mezquina, una vida bastante triste, una vida bastante pobre. El tener todo, pero no tener sueños, no tener ambiciones, no desear alcanzar más cosas. Te conviertes en una persona extremadamente amargada, aunque lo tengas todo. Aparentemente todo, porque, pues bueno, no es todo. Hay mucho más, hay aviones privados, hay Rolls Royce, hay muchísimas cosas, hay playas privadas dentro de muchísimas otras cosas que puedes obtener. Cuando tú piensas en grande, cuando incrementas tus sueños, cuando sabes quién eres y lo que mereces y lo que eres capaz de conseguir. Chicos, chicas, ¿a qué los invito en esta noche? No a que entren en una red de mercadeo. Si ustedes ya están, sigan. Si no están y ven alguna y quieren entrar, entren. Yo no hago redes de mercadeo. Enseño a personas cómo hacer negocios en internet. Puedes ir a la descripción de este enlace para conocer cómo te puedo enseñar a que alcances ingresos de 3 mil a 15 mil dólares mensuales, no en una red de mercadeo. Sin embargo, en lo que sí estamos todos de acuerdo es que necesitas pensar en grande, necesitas soñar, necesitas vivir con luz en tu rostro. Si no vives así, sí, vas a ser una persona muy amargada y muy triste. Y no es lo que quiero para ti. Si tú no eres capaz de hacerte rico, entonces no le quites la oportunidad a otros. Mejor siéntate y mira cómo los demás hacemos dinero. Este es el gran mensaje para todas las personas que están en una red, no están en una red, quieren estar en una red, no hacen negocios, quieren hacer negocios o nunca quieren hacer negocios. Si tú no eres capaz de hacer dinero, si tú no eres capaz de ser agradable, no le quites la oportunidad a otros. Mejor siéntate y mira cómo los otros hacemos dinero. Esa es la invitación de esta noche, el Club de la Mente, mil libros en mil días. Todos los días voy a leer un libro y compartir contigo estos fantásticos conocimientos. La ciencia de la vida, cómo ser un genio, el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Todos los días, 9 de la noche, hora México. Estamos en contacto. Nos vemos mañana.